Estamos con este tema que hemos puesto en agenda, pobreza en el Perú va en aumento, de cada tres uno es pobre o de cada diez tres son pobres y la extrema pobreza es preocupante. ¿Nos puedes decir tú que estás más haciendo todas estas investigaciones? ¿Qué entender por esta problemática que lo está causando? Bueno, mira, en esto ayuda muchísimo pisar tierra, ser objetivo y ver lo que ha pasado en el mundo y es muy sensato también estudiar a los países que tuvieron condiciones similares, que pasaron experiencias similares y sobre todo lo más importante, los que salieron de esas situaciones. Evaluar cómo lo hicieron y porque, por ejemplo, muchas veces en Latinoamérica nos hacemos ajenos de conocer. Hay como una intención de no sepas más, no te enteres, no sepas. El resumen de esto sería de la intención, no sepas cómo los demás lo hicieron, no sepas cómo los demás lo lograron. Y muchos de estos países que han logrado salir de esa situación y hoy son potencias, sobre todo los que están a la cabeza, tienen esa costumbre de decir a los países, a los que ellos llaman en subdesarrollo o en desarrollo, para no ser tan peyorativos ahora, que hagan tal o cual receta, pero cuando tú estudias objetivamente la receta que te dan, esa no es la receta que ellos usaron para salir del subdesarrollo o para tener los grandes índices económicos que tienen hoy y el excelente sistema que tienen en algunos casos, verdaderamente hay mucha mentira en esto. Hagan esto que les decimos porque les va a ir mejor, pero no hagan lo que nosotros hicimos y que hoy nos va mejor. Y qué sería, disculpa que te interrumpa, y qué sería esas cosas que dices tú que hagan, que supuestamente va a reducir esa pobreza, cuáles serían esas cosas que ellos nos dicen que hagamos? Sí, esa es una buena pregunta porque en el ejemplo es donde mejor se entiende. Por ejemplo, permíteme usar unos ejemplos breves que nos van a ayudar bastante con unos comparativos de algunos países. Por ejemplo, vamos a viajar un poco en el tiempo y vamos a ver lo que pasó con... Hablemos de la potencia más grande del mundo entendida hoy, los Estados Unidos. Los Estados Unidos salían pues de haber sido una colonia británica, inician un sistema de boicot en contra de los productos ingleses, plantean su revolución sobre la base de que cómo se les podía cobrar impuestos si es que ellos no se sentían representados por las autoridades y no tenían representación en Inglaterra. Entonces ellos plantearon, vamos a hacer una cosa, a partir de ahora no les pagamos ningún impuesto, a menos que nosotros, por hechos concretos, nos sentamos que realmente estamos siendo representados. Y bueno, se inicia la Revolución Americana y ya, bueno, todo el mundo sabe la historia, ¿no? Apoyo de Francia, apoyo de España. Ellos logran vencer al rey Jorge de Inglaterra, que parecía invencible, y el que sería su ministro de Hacienda, ya le llaman ministro de Hacienda, acá sería el ministro de Economía, le dice a George Washington, señor presidente, mire usted, nosotros ya hemos logrado la independencia bélica, pero nosotros no tenemos una independencia económica y esto no va a durar nada si es que nosotros no somos independientes económicamente. ¿A qué se refiere usted? Mire, nosotros tenemos lampas, tenemos armas, tenemos ropa, pero todo eso es ropa extranjera. Si nosotros no iniciamos un proceso de industrialización para que los clavos que usamos, para que los martillos que usamos, para que las máquinas que usamos no las hagamos nosotros mismos, entonces nuestra revolución no va a durar nada. Y entonces Hamilton le explicó esta metáfora tan interesante al presidente, de que la economía era como un niño, y que a un niño al principio se le protegía y se le ayudaba hasta que llegue a la adolescencia. Bien, al parecer había una... Y ellos desarrollaron un proteccionismo. El mismo... ¿Un poco? ¿Perdón? Sí, sí, sigue, sigue, es un poquito que se está cortando. Sí, hay un proteccionismo, y el proteccionismo que significa que tú vas a proteger a tu desarrollo industrial, vas a ver en qué áreas puedes hacer industria, y que puedes, lógicamente, sin negarte a la tecnología extranjera, lógicamente lo que tú no hagas de algún país lo vas a traer porque tú necesitas continuar. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, tú vas desarrollando una industria. Y eso es lo que los norteamericanos aprendieron en realidad de los ingleses, porque el primero que hace esto es la reina Elizabeth, cuando Inglaterra no era nada, y era consumidora estrictamente de la industria holandesa, de Países Bajos, de otros países de la zona, que producían el Casimir, y que solamente Inglaterra les proveía la lana bruta de oveja, o sea, una lana incluso sin limpiar, por eso era muy pobre Inglaterra. Pero ellos encuentran la manera de traer grandes industriales, en esa época que no había todavía industrialización, se usaba la fuerza del río, y empezó a darle terrenos a industriales, y empezaron a producir ellos mismos incipientemente, de una manera muy artesanal, el Casimir, que todavía no estaba al nivel del de los Países Bajos, pero con el tiempo ellos empezaron a ser excelente el Casimir inglés, y que sucedió también la guerra entre España y los Países Bajos y Holanda, y sucedió que ya la materia prima que la daba, la materia cruda que la daba Inglaterra, dejó de dársela a estos países que querían lana, y más bien ahora cerró el círculo y tuvo la soga y la cabra a Inglaterra, porque Inglaterra tenía la lana, pero también ya tenía la maquinaria para hacer el Casimir, y ya pues empezaron a producir ellos el Casimir y a exportarlo mediante su marina al mundo, y crecer, entonces, si nosotros vemos las historias de éxito detrás de todas las potencias, ha estado el proteccionismo al nivel inicial como quien protege a un niño para que se haga fuerte, y eso no significa cerrarse, como te digo, a la tecnología, lo que no puedes fabricar, lógicamente lo vas a traer, pero al mismo tiempo, como estoy explicando, tú vas desarrollando, y si quieres un ejemplo más cercano, más cercano, tenemos a Chile, Chile en un momento no tenía grandes exportaciones, salvo su recurso natural que era el cobre, pero Chile diversificó esa economía del cobre, las ganancias que usaba el cobre para iniciar procesos de exportación, es decir, llevar a otros países y recibir de otros países ingresos de dinero por lo que ellos les enviaban, y empezaron con el tema de los mariscos y de las frutas, y se volvió un mega exportador de mariscos, incluso, inclusive, no solo lo que era oriundo de Chile, porque Chile, con Fundación Chile, es decir, con apoyo del Estado, economía del Estado, ellos iniciaron un proceso de exportación sobre el salmón, y todos los que nos están oyendo saben que jamás hubieron salmones en Chile, pero ellos, con una empresa japonesa, Yaika, después de una investigación sobre el terreno y sobre las posibilidades productivas, el mercado de consumo, ellos inician un proceso de desarrollar la industria del salmón, que es un pez muy comprado en Europa, y del cual Canadá era la primera exportadora, pero Chile, como te explico, inicia ese proceso, y al poco tiempo, con apoyo del Estado nuevamente, ellos logran hacer una exportación del salmón, y se convierten en el segundo, escucha, en el segundo exportador del mundo del salmón, y luego, por momentos, inclusive, le ganaron a Canadá siendo el primer exportador de salmón, y el salmón no era de ellos, o sea, es increíble lo que se puede hacer incluso con productos que no son de origen, de lugar, pero que cuando hay apoyo del Estado, más empresas comunitarias, más, digamos, leyes duras para los casos de corrupción en autoridades públicas, porque aquí hay un gran mito, ¿no?, la gran mentira de decir que las empresas público-estatales son un fracaso, eso es falso, lo que es un fracaso es cuando no hay leyes duras para los casos de corrupción de las autoridades locales, ¿no?, porque, por ejemplo, Singapur tiene empresas público-estatales, los países nórdicos tienen empresas público-estatales, las más rentables del mundo, y sin embargo, el mismo Estados Unidos tiene la empresa estatal pública más rica del planeta Tierra, esto derrumba todos los mitos de que las empresas público-estatales sí o sí van a ser fracasadas, corruptas y no van a producir, no producen cuando no hay candados contra la corrupción, pero si hay candados contra la corrupción, estas empresas público-estatales no pueden corromperse, hacen tratos solamente con empresas de alto estándar, no las van a hacer como estas empresas con las que el Estado peruano en gran corrupción y sin candados, así lógicamente iba a tener negocios con empresas. Eso es lo que está pasando también con el tema de Tía María y ya ayer ha dicho el ministro... No va a querer hacer negocios con el Perú, ¿no? Claro, Tía María ha dicho que va, sí o sí va Tía María. ¿Aló, te escucho? Sí, ¿me escuchas, Enrique? Sí, al parecer no está... Le decía que también está diciendo el ministro de Energía y Minas que Tía María va, sí o sí, que ellos tienen licencia, que esto va a traer reactivación económica, que la minería siempre va a traer empleo. Y bueno, con el tema del puerto de Chancay y así una serie y bueno, de las privatizaciones como tú dices, ¿no? ¿Cuáles serían en todo caso estas consecuencias que va a traer estas contratos ley, privatizaciones? ¿Usted cree que va de alguna manera frenar esta pobreza ya que no estamos industrializando, como dices tú, en el Perú? ¿No estamos haciendo empresa nacional que crea empleo, que exportemos recursos, productos o ya este... elaborados? Mira, lo que va a pasar es lo mismo que ha venido pasando en todo este tiempo, más dependencia de lo extranjero, cero diversificación de los ingresos, es como una casa, ¿no? una familia que empieza a tener algunos ingresos, como lo que te comenté de Chile, ¿no? Chile se quedó solamente en el cobre y fracasó porque no diversificaron, o sea, ellos si bien crecieron con el salmón, crecieron con las frutas, las verduras, las manzanas chilenas, etcétera, pero no diversificaron hacia la tecnología, entonces se fueron quedando atrás y por eso tuvieron esas crisis que ya todos hemos sido testigos de las terribles crisis en Chile, lo mismo le pasó a la Argentina, pero no le pasó a Corea, Corea estaba, Corea del Sur, que es una de las potencias con los tigres del Asia, Corea inició un proceso, hoy todos oímos Hyundai, Samsung, LG, pero recordemos que esas empresas no fabricaban ni producían ni eran lo transnacional que son hoy, recordemos que Corea tenía, era conocida como un, este, como un hoyo sin fondo, como un lugar que jamás saldría de la pobreza, de la corrupción grave y hoy tiene uno de los estándares más importantes de desarrollo en el mundo, quien no tiene una lavadora LG en su casa, quien no usa un televisor de ellos o una refrigeradora o de repente el mismo celular que estamos usando ahora es Samsung, el auto en el que podemos trasladarnos es un Kia o un Hyundai, mira, la Hyundai era una empresa constructora que nadie quería ir a Vietnam y en esos años, con los años 50, 60, ellos se atrevieron, fueron a Vietnam, reunieron un dinero e iniciaron un proceso de diversificación y la Hyundai empezó a fabricar experimentalmente para, como servicio para otras empresas como Ford, carros, al principio hacían 5 mil carros, si alguien le preguntara oye, mira, esa empresa que hace 5 mil carros algún día va a ser una empresa que le va a ganar a la General Motors que fabrica millones de autos o a la Ford, pues hoy día sí, o sea, le ha ganado a la General Motors y a la Ford, es la tercera automotriz del mundo, si no me equivoco después de la Volkswagen y lo mismo podríamos decir en ese proceso en el que con apoyo del Estado y cooperativas y comunidades uniendo los capitales y diversificando los ingresos de otros negocios se inicia una industria al comienzo, claro, no tenían los motores, los traían de Japón, pero ya para el año 70 más o menos ellos inician sus primeros autos, uno el Pony que no lo quería comprar nadie de repente pero era un auto muy interesante, invirtieron en traer un gran diseñador que era Susharo de Italia el mismo que fabricaba para a ver, déjame acordarme Soledad para Audi y hicieron un carro muy pintoresco interesante pero luego ya se animaron a hacer también los motores y hoy son los mejores carros son hermosísimos los carros y la Iljin se dedicaba si no me equivoco a hacer cosméticos y al comienzo los coreanos hacían los trabajos más simples como poner pelucas a las muñecas de exportación made in China de empresas europeas que tenían patentes ahí y lo mismo también con este ingenio azucarero que era la la Samsung si no me equivoco era un ingenio azucarero y bueno luego empezaron a entrar en el terreno de los de los chips y hoy día pues ya ganan muchísimo pero ellos salieron de lo que era una gravísima corrupción gravísima corrupción y hicieron lo que los suizos hicieron lo que los nórdicos dijeron más que hacer leyes duras contra los delincuentes y los rateros vamos a hacer leyes duras contra los policías contra las autoridades contra los políticos si hay corrupción en ellos va a haber corrupción en todo y está de más que hagamos leyes duras y metamos a jóvenes y adolescentes en la cárcel porque ellos son el producto de la corrupción de nuestras autoridades superiores entonces de ese de ese modo ya las empresas no podían corromperse porque había una participación social permíteme hacer un hincapié en esta parte de soledad normalmente en nuestros países hay una preeminencia y una prevalencia y una superioridad entre el poder político sobre el poder social por ejemplo en los países nórdicos que tienen las empresas más rentables del mundo lo que está encima es el poder social por encima del poder político en las sociedades en los países donde hay democracia directa como por ejemplo Suiza al margen de todo lo que le puedas cuestionar los ciudadanos tienen voz y voto permanente y todo se les consulta porque ahí ellos comprendieron a través del tiempo que si había poder político por encima del poder social la suerte estaba echada para la sociedad y no iban a lograr nada entonces para que los lobbies transnacionales que son los que se llevan el dinero de manera abusiva cuando vienen con empresas ya que son faltas de ética en todo sentido ellos necesitan obligadamente que esos países donde ellos van a robar a saquear tengan preeminencia del poder político sobre el poder social entonces de esa manera sus congresistas van a poder aceptar sobornos y van a hacerles leyes express leyes para que ellos puedan robar y sea legal el robo que ellos hacen el saqueo y tener a las poblaciones inmersas en farándula política en líos nosotros lo vemos en el Perú sale un congresista hablando del mantel de chifa y todo un mes se habla del mantel de chifa luego sacan otra que comen alfalfa y nuestra ingenua población se pone a discutir si se va a comer alfalfa y así y luego el buffet del congreso y nadie habla del gas de camisea que es el mayor ingreso canon del Perú y seguimos sin renegociarlo cosa que ningún país sensato haría ¿no? ¿cómo es posible que saliendo el gas de aquí el peruano las amas de casa paguen por el gas más caro la gasolina el petróleo se lo llevan a Chile mediante una empresa financiera un banco y luego ese petróleo lo refinan en refinerías de Chile y luego viene como gasolina carísima cuando nosotros hemos podido diversificar los ingresos y tener refinerías incluso exportaríamos hasta Urea a diferentes países sería inevitable ese rico sería inevitable Enrique este que se tendría que tendría que pasar en estos momentos la situación es bien compleja ahorita actualmente en el poder como tú dices el poder político de las mafias tiene pues secuestrado el Perú anteriormente Perú también producía refrigeradoras cóldex surge había bata había también la fábrica de servicios infinidad eso todo ahora ya actualmente no estamos produciendo nada que salida que dirías tú ya para culminar tu participación me encanta lo que has hecho se nota que bueno de ti misma y también de tu equipo de producción haber hecho que no se nos pase ese hecho porque nosotros en Perú si tenía mira que interesante su constitución de tal manera que permitía ese desarrollo industrial que nosotros teníamos teníamos en Napo puertos etcétera y como has mencionado las fábricas que producían teníamos empresas como en Tel Perú perdón como la que era original teníamos empresas como en Tour Perú que eran la de turismo dando trabajo a un montón de peruanos teníamos también los puertos y mucho desarrollo pero pero aquí viene el pero se cometió el gravísimo error el gravísimo error de que teníamos intervención del Estado pero en nuestra constitución no habíamos puesto los candados que otros países sí pusieron para evitar los casos de corrupción por los funcionarios públicos entonces cuando venían los lobbies transnacionales se ponían de acuerdo y corrompían a nuestras autoridades que no había nada que impida su corrupción y se dejó como una maquinaria sin control social sin equilibrio de control social a digamos a toda la maquinaria del Estado y el Estado en vez de ser un buen administrador del bien público se convirtió en una herramienta para los extranjeros y para que les permitieran hacer lo que ellos quisieran y además como un ente represor represor limitado solamente a ser un ente represor para que cuando el pueblo que notaba estos digamos actos de corrupción que inclusive participaban militares y diferentes oligarcas era reprimido brutalmente como fue reprimido durante la época de Velasco terriblemente reprimido los profesores huelgas y hasta que se dio pues luego la dictadura de Morales Bermúdez etcétera y se levantó toda la población todos los partidos políticos limaron sus asperezas y dijeron tenemos que salir de esto y lograron salir pero nuevamente se volvió a hacer una constitución que de repente podía mantener la situación del desarrollo pero otra vez sin o sea muy astutamente sin candados contra la corrupción entonces ante tu pregunta lo que deberíamos de hacer es mantener una constitución que favorezca el desarrollo donde el Estado sea un buen administrador del bien público pero que tenga cláusulas que impidan a toda costa que impidan a toda costa que se pueda desarrollar un sistema de corrupción y de entreguismo como el que la peor ahora con la constitución de ahora si es que la puedes llamar constitución porque la constitución que tiene el Perú hoy día es sui generis es única en su especie de tal manera que incluso puede ser cuestionada como constitución que no lo es porque el non plus ultra o sea el epítome máximo lo fundamental en una constitución es que no se niegue a sí misma o sea que lo constitucional no pueda ser negado y lo constitucional es que no puede haber un dogma los dogmas solo pueden haber en las religiones donde en una religión te dicen obedece esto cree esto no por la razón no por la lógica no por la sensación sino porque Dios te lo ha dicho pero en la constitución peruana hay algo similar los contratos ley no se tocan ¿por qué? porque bueno como una divinidad pues ha dicho que no se tocan y no se tocan eso no tiene ningún país del mundo porque en algún país se respetan los contratos como tiene que ser y nadie dice que no se respeten se respetan pero si tú descubres descubres y pruebas que un contrato ley se hizo en un contexto en un entorno circunstancial de corrupción como lo que pasó con el gas de camisea y otros contratos ley entonces tú si puedes cuestionar ese contrato y decir está bien el contrato se cumple pero este contrato lo hicieron encerrados en una oficina poniéndose de acuerdo para robarle al Perú y en consecuencia como se ha hecho en un contexto doloso es cuestionable y entonces nosotros no lo vamos a permitir y vamos a sancionar no vamos a indemnizarte de ninguna manera porque ha sido en contra de la ley de lo jurídico sino que más bien te vamos a sancionar y eso hace cualquier país sensato ustedes creen que algún país alguna potencia se descubre que un contrato se hizo en condiciones dolosas por lobbies con con este con funcionarios corrompidos y van a decir ay no no se toca ese contrato no eso es imposible no tú matas a alguien para por decirte para hacer algo y salió un contrato y hasta en la empresa privada se puede hacer bien bien Enrique en realidad este tema es muy amplio y yo sé que dominas muchísimos otros este temas de problemática nacional de realidad nacional vamos a seguirte invitando para agendar el tiempo en radio sumamente rápido te agradezco y estaremos pues en contacto nuevamente para agendar temas de problemática nacional gracias por la gentileza te agradezco la invitación lógicamente